A veces el amor no es como, como tú quisieras que sea Pero aún así sigues enamorado y, y aunque sabes que vas a sufrir y quieres que vuelva de nuevo Quisieras perderme en tus besos, naufragar preso del olvido Me olvidé, lo sé, pero recordaba eso, que a mi vida dio sentido Y es cada latido, más allá del fin, en un principio donde todo parece bien Y el destino es quien, gana en el ring, sin poder querer tener el ayer que tuve junto a ti Dime si, la gravedad es bajar o subir, porque no el amor que se va vuelve Nada tiene sentido, si teorías convierto, y mi corazón tan atento quiere morir El aire que respiro, tan doloroso está, que contamina mi ser sin remedio alguno Te digo yo, que como yo ninguno, no preguntes más, mis hechos son respuestas Melodías de orquestas y fiestas de alboroto, distraen mi interior pero no tan eficaz Detrás de la realidad se esconde un abismo, envuelto en temor, dolor y más egoísmo Confié en ella para nada, conté secretos que reveló, como hace un pintor en cada pincelada Un sentimiento que ocultó, si me preguntas por qué ya no amas, contesto porque me siento vacío Si hago poesía, no es por ser poeta, es que cada verso me da lo que nunca me dio ella